Hola, bienvenidos a las clases de Chikun online. Yo soy Liz Padmadevi y te invito a que nos visites en la página www.lizpadmadevi.com El Chikun son ejercicios, son posturas para abrir más canales de energía y que tú tengas más vitalidad, más salud, que te encuentres más feliz. Con estos ejercicios aprenderás a cuidar tu cuerpo, aprenderás posturas, automasaje, de cómo quitar la energía negativa y cómo generar más vitalidad y alegría en tu vida. ¡Suscríbete al canal!